El suspiro a suspiro se trata, al menos se empieza a tomar suspiro no sabe para cuando acabar. Entonces invito a mi amiga Jenny y Guadalajara a que se tome otro suspiro conmigo. Que en mi venta estés yo, me condenó, por los hechos y le denció, me puso nubes dentro, para volverme loca, como en los buenos cuentos. Y me perdí en su tiempo, febril como sus manos. Salto el pecado al viento, ya amaneció la suerte a mi costado. Me deslumbró, me hizo su piel, yo ya ando muerta de amor, cantando un beso. Suelta en su voz, mi alma se da y yo de ganas, tiemblo, me deslumbró. Se hizo mi piel.